No me voy a olvidar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. ¿Cómo está lo de Jefferson Cuero? Jefferson Cuero está en proceso médico, el médico Beto Ochoa lo va a revisar, para mí también nos va a dar un dictamen. Calculamos que entre 6 y 8 semanas puede estar jugando. Ah, pero ya se queda en América. Tenemos que acordar, primero que le pagaríamos solo cuando empiece a jugar, y segundo que tenemos que dar las reales. Pero digamos que está 50 y 50, 50 que hace y 50 que no, pero estamos abiertos a un acuerdo porque de 20 años de Jefferson Cuero viene recuperado, es un jugador. ¿Está hablado por el técnico? Sí, eso sí, eso es lo primero que tiene que hacer, para que uno llegue a América tiene que estar abarado por el técnico, si no, no. ¿Posibilidad de que salgan jugadores, Don Tulio? Es posible que saca, que dice Martínez Borja, si llega una oferta que beneficie al jugador y al club. ¿Usted el año pasado no, le dio una oferta a Arabia Saudita, que no tiene las expectativas, ¿qué ofertas hay en este momento por él? A mediados de año llegó una oferta por Borja, pero no lo quise vender porque es el único que está metiendo goles, y si lo vendemos nos quedamos jodidos, y peligraba irnos a la B, por eso desprecio esa oferta. Pero hoy, si llega una oferta buena, la aceptamos, las que han llegado no nos satisface. ¿Y hoy no hay ninguna oferta que tiene la expectativa por Christian Borja? Estoy pendiente de una por ahí que llega. ¿De dónde? No le puedo decir porque sí. No, que sea el país, yo no estoy pidiendo el equipo. Bueno, bueno, de Europa. Claro que Europa está en Europa. Europa es tan grande, Don Tulio, no me la tiene, Don Tulio me la está tirando al otro palo. No, deme el país, yo no le pido el equipo. De Francia, de Alemania, de España. De Medio Oriente. Eso no es Europa. No, no, Medio Oriente, sí, no es... ¿De Arabia? De Medio Oriente. ¿De la China? Del Medio Oriente. No, la China es Asia. Medio Oriente. ¿De qué parte? No, no le puedo decir más. No, no, porque se entorpecen. De Brasil también hay algo. Es decir, hoy lo más cercano sería lo del Medio Oriente para Christian Matrimonio. O Brasil. O Brasil. ¿Hay la opción de que se vaya entonces? Hay una opción. ¿Alta? 60%. 60%. ¿Es que te buscan un reemplazo para...? Sí, sí, claro. ¿Tema de patrocinio, presidente? Bueno, afortunadamente América es una marca muy mediática, de mucha exposición, y que los patrocinadores nos buscan... Y saben que invertir un peso en América se le vende con creces. Tenemos... Siguen todos los patrocinadores. Viene uno nuevo que queremos hacer el lanzamiento. Con ese patrocinador, con la nueva ropa de idas y con la presentación del nuevo... ¿El nuevo? Del nuevo plantel. ¿Usted me responda por mí? Sí, sí, sí. Yo ya lo había escrito esta mañana en Twitter. Sí, pero yo quería dejarlo ahí. Ahí no se oye la voz, no se oye la voz. ¿Cuál es el nuevo patrocinador, tanto? Sí, lo presentaremos. No, yo esta mañana lo puse en Twitter. Porque, fíjese que me enteré, fue por Bogotá. Esta mañana lo puse en Twitter sobre las 7 y media de la mañana. Me enteré por Bogotá, porque llamé a hacer una pregunta y me enteré por otra cosa. Y me dijeron W Play para la Mary. Es correcto. Pero queríamos... Es la de las apuestas, ¿no? Sí, claro. Pues esta línea que está patrocinador que se metió con cantas, con medicina, etc. Está pensando duro. O sea que W Play será patrocinador. ¿Va en la camiseta de América? Sí, señor. ¿En qué parte? Creo que va en las mangas. En las mangas. Sí. ¿Y aparte está lo de Adidas? Está Adidas, psicola, superinter, coordinadora, lotería del Valle. ¿Cuánto más? Muchos. Muchos, muchos, muchos. Don Tulio, ¿le cabe algún patrocinador más? ¿Hay alguno por ahí? Por ahí hay un espaciacito. ¿Las medias? No, no, la media no. No, no. Bueno, si hay forma de decir porque estos equipos... Ya venden. Estos equipos tienen muchos gastos y necesitamos vender lo que sea para hacerlo sostenible. De hecho, si el equipo en Colombia no vende jugadores, no es autosostenible. ¿Qué otros proyectos en tema de tiendas y demás? Bueno, me están pidiendo tiendas de la América en Los Ángeles, Estados Unidos, Nueva York, Miami, Barcelona, Madrid, Ciudad de Panamá, Quito, Guayaquil, las principales ciudades del país. ¿Para juntar tiendas? Tiendas. Y distribuidores en ciudades intermedias. Don Tulio, ¿cómo está hoy económicamente la América? Después de lo que fue haber avanzado dos semifinales el año pasado, lo que pasa es que primero le cerraron el estadio. ¿Cómo está el tema económico de América para pasar a hablar al tema de la alcaldía? No, estamos con pérdidas. El año pasado tuvimos el estadio cerrado cinco fechas y más tres de tribunales norte y sur. Una de las medidas que nos tocó implementar de biométricos, detectores de metales, que nos valen 70, 80 millones por cada partido. Eso es un momento de 7 mil millones. Tenemos el equipo proyectado para punto de equilibrio. Ahí tenemos los 7 mil millones en pérdida. Vamos a tratar de recuperarlos este año. ¿Cuánto hay en pérdida hoy? 7 mil millones perdimos más o menos. Eso nos costó la taquilla y las medidas adicionales. Pueden ser 25 partidos en el año por 80 millones, no son 2 mil millones de pesos. Obviamente el año pasado como 18. ¿Es decir que hoy en América está en un déficit? Sí, sí, claro. En un déficit. ¿El déficit pasa por esas cifras? ¿7 mil millones? Sí, señor, es correcto. ¿Podría servir de colchón el tema de la plata que le entra por estar en Copa Sudamericana? ¿El tema de abonos? ¿El tema de patrocinios? Esa es la idea, claro, esa es la idea. En el mar del déficit este año vender a un par de jugadores avanzar en Copa Sudamericana. O sea que avanzar en Copa Sudamericana a 250 la primera ronda. Que son 720, 720, 730 millones de pesos más taquilla, ponga de 1.800 millones. Y la segunda ronda da 3, creo que da 3.25, 3.50. Esa es la idea. Y pues si meternos a las finales. ¿Este año se viene el contrato de Adidas? En diciembre de 2018. ¿Qué va a pasar? ¿Ya están hablando para renovarlo? Lo que pasa es que ya las condiciones que tienen Adidas ya son diferentes. Ya nos da unas regalías, nos venden la ropa y nos toca salir a venderla. Para ello nos toca montar una empresa aparte que tenga un capital de unos 2 o 3.000 dólares para que compre los productos, los mande a hacer y los comercialice. Y se los venda a las cadenas. O sea que vendemos para la vela a una superficie y hay que darle 60, 80, 90 días. Entonces hay que tener un músculo. Y América no lo tiene. Pero vamos a crear una empresa, buscar una empresa que se encargue de manejar esto. Pero por lo que usted me dice, entonces Adidas no iría más en el 2019. No, no sabemos todavía. No, pero yo lo conozco a usted. Algo le conozco. Y usted es negociante. Y ya por sus palabras, tendría que hacer a América una inversión. Cuando América es la marca que vende, no a América venderle a la Adidas. Yo le utilizo el sentido común. No, le voy a contar. Si nosotros firmamos con nosotros y millonarios, que somos las empresas, los equipos que tenemos la marca Adidas, las camisetas para que nosotros las compremos y las distribuyamos. Seguramente las camisetas de ellos en las tiendas de ellos. Y nosotros tenemos que comprarlas a un precio y venderlas a uno con cincuenta y a otros distribuidores. Entonces el objetivo de la América, que es lo deportivo, se nos ocurre ya un tema de retail. Entonces nos toca abrir ya una empresa que maneje los retail. ¿Un gasto? Sí, pero hay que tener un capital, pero va a tener otro ingreso. Entonces como un outsourcing que se encargue de comercializar y que le dé la regalía a la América. Tengo que se enfoque en eso, porque tenemos que estar pendientes de nuestros jugadores y de nuestra cantera. Afortunadamente tenemos experiencia y expertise en el retail y entonces para nosotros no es difícil. Pero entonces, ¿le Adidas estarían veremos? Sí, vamos a revisar qué es lo más conveniente. ¿Tiene algunas ofertas ya de ropa deportiva? Porque las marcas deportivas que se pelean por coger clubes o selecciones, con uno o con dos años le mandan oferta a los equipos. Sí, tenemos oferta de Nike, de Nike, de Lecoque Sport y de FSS. FSS que es la de Bogotá. Sí, sí. Quien nos fabrica unos fotos con el que el señor tenemos. Señor Rincón, don Gustavo Rincón. Excelente señor, excelente persona que nos ha apoyado mucho. Cuando vamos a Bogotá nos dan un hotel tarifas baratas. ¿Y Nike cuánto le está ofreciendo a la América? ¿Años? No todos piden tres, cuatro, cinco años. También la marca, el gallito de Francia, Lecoque Sport y Arrea. Arrea es una marca italiana que viste cerca de mil equipos en el mundo, entre ellos la selección de Islandia.